Muy amable chicos, gracias, así es, continuamos con más información, por supuesto el pronóstico del tiempo tengo, datos importantes que comentarles, sobre todo porque prácticamente en toda la República Mexicana hay mucha actividad en cuanto a las lluvias. Se salva solamente el lado noroeste, prácticamente para Tijuana, para Sonora, Baja California Norte y Baja California Sur, reina el cielo completamente despejado, pero eso sí, para nosotros, sobre todo en el noreste, prácticamente el centro y parte del sur y sureste de la República Mexicana, la condición de cielo es completamente nublado, además de que la lluvia está presente en gran parte de ese territorio. ¿Qué es lo que sucede para la zona sureste? Vean nada más, les voy a explicar un poco, esta zona de inestabilidad prácticamente debido al paso del anda tropical número 12, combinado con una baja presión, hace precisamente que se propicie para que en las próximas 48 horas se pueda convertir en un ciclón tropical. Le vamos a mantener al tanto, por lo pronto, no se me preocupen, no tenemos un huracán todavía, es solamente una onda tropical que trae bastante inestabilidad, precisamente porque se conjuga con una baja presión y trae lluvia, sobre todo para gran parte de Quintana Roo, de Yucatán, Tabasco, Campeche y también parte de Chiapas. Sin embargo, para nosotros, otros son los factores que nos afectan, mucha humedad y la lluvia presente en gran parte del territorio del noreste. Prácticamente todo Nuevo León se está viendo afectado con lluvia, precisamente no tan intensa como la de ayer, pero sí va a estar presente para el día de hoy, prácticamente también para todo el estado tamaulipeco. Se salva por ahí la franja fronteriza, sin embargo, no se descarta que pueda aparecer alguna lluvia para nuestros amigos, sobre todo de Reynosa, también de Matamoros, prácticamente Río Bravo también. Además de que prácticamente todo Texas está siendo afectado con también mucha lluvia. Donde todavía no les sonríe la vida es para parte del norte de Coahuila, donde para allá, nuestros amigos de Piedras Negras, de Acuña, prácticamente la lluvia está bastante intensa y continuará a lo largo de toda esta semana. Donde las buenas noticias sí están es para parte de la calidad del aire, porque prácticamente tenemos niveles satisfactorios y nada de qué preocuparnos, semáforo verde para gran parte de los municipios. Han aparecido algunos rayitos de sol a esta hora de la mañana, tenemos 22 grados centígrados, no se me ha habido mucho el termómetro, le comento, ¿qué esperamos para el día de hoy? Alcanzar una temperatura por ahí de los 31 grados centígrados, se va a sentir algo bochornoso de todas formas, domina la condición de cielo completamente nublado y esperamos que la lluvia empiece por ahí del mediodía y se extienda sobre todo para la tarde noche del día de hoy, máximas de 26 grados centígrados, ya para esta noche, algo templada las condiciones. ¿Qué es lo que sucede en los próximos días? Los 7 del 7, le comento rápidamente que se extiende la posibilidad de lluvia, sobre todo de manera más intensa para este jueves y viernes, las probabilidades en un 60%, las máximas las esperamos de los 31 a los 30 grados centígrados, no se mueve mucho el termómetro para este sábado y domingo, podría parecer algo de solecito, además de que la probabilidad es menor de 30% de la lluvia, además lunes y martes esperamos sol, la vida nos sonríe y condiciones un poquito mejor para la próxima semana. Me encantó saludarle, de verdad, mucho ánimo, estoy segura que viene lo mejor para usted. Muy buenos días, bendiciones y continuamos.